Postulante número 1, Camila Fianni. Postulante número 2, Cariana Abigail. Postulante número 3, Milena Florencia Juárez. Participante número 4, Zaira Ballesteros. Postulante número 5, Luisina Natalia Ávila. Número 6, la participante, Aileen Cheruti. Postulante número 7, Ingrid Trinidad Ulrich. Participante número 8, ella es Isabela Sofía Vera. Postulante número 9, Luana Almada. Y la última participante, la participante número 10, Juliana Agustina Giovannini. Oh, 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 oh. Live your life. Porque la reina de la belleza de la ciudad de Paraná. Isabela Sofía Vera. Postulante número 8, Isabela Sofía Vera. 16 años.